euforia yo creo que esa es una buena palabra sí señor porque estamos de enhorabuena en renault tenemos un nuevo coche un coche ganador un coche que compite en el segmento más importante del mercado español uno de cada tres coches son segmentos del segmento sed del modelo carrocería sub que es este coche y además pensamos que es un salto cualitativo bestial en comparación con su predecesor así es nueva plataforma nuevo diseño muy rompedor con el anterior el cachar su predecesor como te decía antes y a nivel de motorizaciones pues la ya conocida tecnología y tech de motores híbridos auto recargables pero esta vez segunda generación es decir aún más eficiente unos consumos muy ajustados y un co2 de tan solo 102 gramos es decir no sólo el coche no paga impuestos sino que está muy por debajo de los 120 gramos y esto aparte del aspecto ecológico evidente de etiqueta eco y demás pues te permite un consumo muy ajustado y es algo único en este segmento la competencia es dura en este segmento así es y es normal porque es el segmento pues más más cotizado del mercado español no pero bueno nosotros llegamos ahora los últimos cuando llegas el último normalmente tu tecnología es puntera y creo que como podéis ver el coche pues tiene unos serios argumentos y además de los tecnológicos creo que también estéticos no con ese frontal muy robusto un coche que está muy bien sentado en la carretera con unas ruedas grandes con unos acabados espía al pin que le da un look y un toque muy especial con esa pintura vitono ese satinado mate y todas estas cosas que hacen que pensamos que tenemos como te decía un coche de atador así es porque lo que hemos decidido en reno es que este coche siendo un coche estratégico un coche por cierto super made in spain el más made in spain de la historia pues hemos querido privilegiar su producción para salir con fuerza al mercado y con disponibilidad de producto que en estos momentos es crucial así es fabricado en nuestra fábrica de palencia con algunas piezas como la caja de cambio fabricada en sevilla los motores en la fábrica de motores de valladolid las versiones híbrida con unas carrocerías asambladas también en valladolid con lo cual sin lugar a duda el coche más made in spain de la historia de pero desde luego yo creo que reno siempre ha tenido un lugar muy especial en españa no somos una marca de más de 100 años y vamos 70 años fabricando en españa hay 25.000 empleados entre fábricas concesiones y equipo comercial y pues el sitio de esta marca en este país es estar lo más arriba posible y en eso trabajamos día a día y productos como el austral pues evidentemente nos van a ayudar a ello